Señoras y señores poetas, el insecto que se desliza a ras de tierra nos ignora. Los latifundistas también. Por eso nuestra idea de la poesía nunca debe de ser tan grandiosa. La poesía alcanza con que quepa en una caja de zapatos mediana. Quien se dirige con tan lapidaria autoironía, porque sin dudas se trata de una poesta, escribiendo esto en lo que es un notable y conciso poema, no es otra que la recordada y prematuramente fallecida hace aproximadamente un año, Anahila Czaroni. Este poema lo evocó hoy afectuosamente la muy querida y también poeta y talentosa Flavia Soldano en su muro. Y me convidó involuntariamente a adelantar el hecho de compartir un poema de la notable Anahí con ustedes, porque bueno, me quedó flotando ahí cuando lo leí y entonces decidí empezar por ahí. Y que los poemas que tenía en lista de preselección de ella se terminaran de definir por uno hoy, que no es este, sino otro con el que pienso cerrar, como siempre, el videíto de hoy. Anahila Czaroni nació en La Plata en 1957, pero muy tempranamente en su vida, a los ocho o nueve años, se trasladó, obviamente no por voluntad propia, con su familia a la ciudad de Ushuaia. En ese extremo austral transcurrió buena parte de su vida y eso le permitió en ese lugar para nosotros, los etnocéntricos porteños, vagamente irreal, siempre al borde del desarraigo, eso le permitió a ella tener una perspectiva literalmente excéntrica de la realidad argentina y sobre todo de su siempre tan aporteñado paisaje cultural. Por más que los que vivimos en esta ciudad no propongamos ser federales y estar atentos a la realidad de todo el país, la propia mecánica, el propio retintín cotidiano de la vida en todos sus aspectos en una ciudad tan fragorosa como esta, hace que uno termine por perder de vista las voces, los sonidos, los colores, los ritmos, las modulaciones que tiene la vida, no solo cultural, sino en general, en otras latitudes. Para Anahila Czaroni, como decía, el hecho de poder ver las cosas desde allí, le permitió primero ser una testiga muy lúcida y por momentos implacable del paisaje humano y social con el que convivió en esa ciudad que, como ella misma define, rodeada de un mar gris y de vientos feroces y de un paisaje que parece extremo y terminal, está también habitada por gente que suele estar de paso, que va a hacerse una vida con expectativas de emprendimientos que no siempre funcionan y eso hace que las tradiciones, la memoria, la continuidad se vean continuamente interrumpidas. Pero más allá de centrarse o de ocuparse de ese lugar, la mirada de Anahí estuvo siempre atenta desde el punto de vista de la cultura a todas las épocas y lugares, a todos los estilos, ha sido muy selectiva y ha construido una obra poética propia que es de una enorme singularidad. Es como si para Anahí el poema fuera un hueco, una interrogación, más bien la ausencia de una cierta realidad o de un cierto significado evidente que había que rodear con mucha cautela y con pocas palabras. Tan pocas palabras tienen en general los poemas de Anahí que una de las zonas por las que ha transitado con mucho respeto y obstinación y perseverancia y notable felicidad es el haiku. Haiku al que siempre llega por los sucesivos despojamientos de poemas que parecen como ir perdiendo palabras hasta llegar a esos poemas que son prácticamente haikus o casi haikus como dice ella porque a veces de puro bromista le agrega alguna palabra más a alguno de los tres versos para que no cumplan con la regla tradicional de que cada verso tenga cinco sílabas en el primero y el tercero y siete en el verso del medio. Para decirlo con las palabras de alguien que leyó con muchísima atención y la fineza que lo caracteriza la obra de Anahí Lazzaroni cito aquí lo que en algún momento dijo el crítico que en general suele ocuparse de las artes visuales y de la historia de esas actividades José Emilio Urucúa con estas palabras. Anahí Lazzaroni no cesa ni ceja en la vía del ascetismo y de la concentración sonora significante del poema. Persiste en su escritura un antiguo anhelo de perfección que equipara el trabajo del fabricante de versos al del tallador de cristales o pulidor de espejos. Y lo más llamativo resulta entonces que la libertad formal de las diversificaciones, de los agrupamientos estróficos se nos aparezca ilimitada. Sobre esta paradoja perenne del lenguaje poético Anahí despliega sus materiales predilectos sus alusiones, sus citas enmascaradas que abarcan desde Arquíloco hasta Alejandra Pizernic. Su propia obra, entonces, hija de la ironía, del despojamiento, de una forma de la inteligencia capaz de intuir la ausencia del sentido de casi todo y al mismo tiempo de la necesidad que tienen las cosas y nuestra propia vida de tenerlo. Sus versos despojados, en su crudeza, en su laconismo recortan siempre del mundo un aspecto preciso y lo desmontan, yo diría, hasta encontrarle el hueso. Un hueso que a veces tiene carácter de autobiografía como en este bellísimo poema que comparto hoy con ustedes para recordar a la admirable Anahí Lazzaroni. Lo dicen por ahí. Te atraen las ciudades en decadencia, los hoteles ruinosos, la gente loca y amable sucumbiendo a sus propios designios. Aquellos pájaros gordos, quietos sobre la última nieve. La música secreta, tocada en un piano por alguien que durmió en Calcuta. El cielo lleno de nubes de esta comarca perdida. El andar afelpado del leopardo. Los conocimientos inútiles. La luz que trastoca a los soñadores. Las preguntas infinitas saliendo de su cauce como ríos alucinados. La posibilidad de escribir. Mirar el aleteo de una mosca sin que el tiempo importe demasiado. Dicen que es cierto. Buen apetito.